¡Aplausos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 estoy nervioso amén pero en unos minutos más ya no voy a estar nervioso amén amén, estamos confiando en el Señor quiero invitarle a abrir sus Biblias en el libro de Ezequiel capítulo 37 es una lectura muy conocida en Ezequiel 37 1 al 10 hemos venido buscando el Señor el Señor ¿cuánto necesitamos de Él? amén la venida a la casa del Señor muestra que hay una necesidad en nosotros y sabemos también por la palabra de Dios que donde hubieran dos o tres congregados en su nombre Él prometió venir y estar con nosotros amén vamos a leer entonces la palabra del Señor Ezequiel 37 1 al 10 amén dice así en el nombre del Señor Jesucristo la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto y me dijo en gran manera y me dijo hijo de hombre vivirán estos huesos y dije Señor Jehová tú lo sabes me dijo entonces profetiza sobre estos huesos y dile huesos secos oír la palabra de Jehová oír la palabra de Jehová así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová profeticé pues como me había como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y ahí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso y miré y ahí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos pero no había en ellos espíritu habían se habían reunido todo estaba en posición pero faltaba algo y es lo que no había espíritu en ellos amén y me dijo profetiza al espíritu profetiza hijo de hombre y di al espíritu así ha dicho Jehová el señor espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre los muertos y vivirán y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y mire y estuvieron sobre sus pies es una cosa diferente cuando los huesos se juntan usted arma el eco y todo está en el suelo pero se pusieron en pie dos puntos dice ahí dos puntos y coma un ejército grande en extremo vamos a orar al señor bendito Dios le damos gracias en esta noche ya por tu amor y tu misericordia por esta hermosa oportunidad que nos brindas de poder venir y reunirnos alrededor de tu palabra padre celestial estamos dependiendo completamente de ti tenemos necesidad de ti tenemos hambre y sed de ti queremos avanzar en nuestras vidas espirituales y sabemos que no podemos ir a otro lugar sino a el lugar donde tu bajas señor para hablarnos edificarnos necesitamos tanto de ti estamos enfrentando tantas situaciones en este mundo estamos viviendo en un mundo que cada día señor está más corrupto y perdido y señor tu prometiste que en medio de todo eso tu tendrías una novia para ti amado señor en esta noche toma este vaso permite que me pueda sentir completamente aquí que ni siquiera que ningún hombre pueda añadir ni siquiera un milímetro a su altura sino que toda la gloria y la honra sean para el único para el único que es digno de recibirla para ti nuestro señor y salvador nos encomendamos en tu mano en el nombre de nuestro señor y rean todas amén y amén pueden tomar su asiento el señor les bendiga pero comenzar primero entendamos donde estamos de pie o ir estamos en una edad oscura lleno de muchas cosas y cada día van creciendo pero también van haciendo que algo suceda con la novia de Jesucristo mientras más cosas vienen a este mundo mientras más libertades mientras más cosas se despiertan la novia se pone más en desesperación porque nosotros no podemos desconocer lo que Dios nos ha enseñado a través de su ser profeta el profeta nos mostró este día el profeta nos dijo cómo sería el tiempo del fin así que nosotros no podemos desconocer alguien dice pero cómo suceder tanta cosa tantos problemas en la familia en los matrimonios en las iglesias en esto es lo otro bueno ustedes vean y estudien lo que el profeta nos enseñó y ustedes verán en ello y el mundo estaría de una manera confusa la política iría creciendo a tal grado que hoy tenemos libertades entre comillas que lo único que hacen es llevar a la humanidad a la conjunción ahora la pregunta es las cosas solamente están sucediendo afuera no también hay cosas que están produciendo un estremecimiento en la iglesia y tiene que ser así porque nosotros nos hemos acostumbrado por mucho tiempo a ser religiosos y nos hemos acostumbrado a venir y a sentarnos hemos creído en la biblia leer un par de folletos venir una vez a la semana comportarnos bien ser buenos nos damos cuenta que nada de eso ha servido para poder verdaderamente crecer y dejar la mediocridad amén si bien llevamos 20 30 40 años yo nací en el mensaje el mensaje llegó allá en el año 71 yo nací en el 72 ahora la pregunta eso es que yo fuera al mundo hiciera tantas cosas de las cuales mejor de acordarse no no sirve tiene que llegar el momento en que cada uno pueda tener un encuentro con Dios si eso no sucede si eso no sucede si no tenemos una experiencia real con Dios vamos a estar sentados aquí como yo les digo a los hermanos con igual que los perros mañosos que tienen un 10 metros 11 metros de repente y usted se da cuenta que puede avanzar el perro pero llega el momento en que algo lo echa para atrás y pareciera que nosotros a veces podemos avanzar y podemos avanzar mucho y parece que estamos bien pero de repente una enfermedad una necesidad un problema y nos damos cuenta y empezamos a bajar nuestra fe empezamos a sentarnos ya no queremos adorar a Dios y si el Señor fuera bueno ¿por qué me hace pasar por esto? y el Señor ¿por qué no provee para mí? y el Señor ¿por qué no me da respuesta para mi matrimonio? pero hay algo que nosotros debemos entender si hay algo que nosotros debemos aprender en el mensaje es a confiar y a depender de Dios cuando usted mira la Escritura usted ve que algo se desenvuelve y si usted va a ese libro de símbolos que es el Acucalipsis hay muchas cosas que han sido abiertas para nosotros ¿amén? para la gente que no ha recibido el mensaje no puede entender y el mismo libro y la misma simbología lo aplican en muchas cosas y están muy alejadas de lo que realmente dijo el profeta ¿amén? ahora ¿cuál es la diferencia? hay una diferencia sí Dios tiene una manera de obrar en su palabra y su misma palabra nos enseña que no hará nada al Señor Jehová sin primero revelar su secreto a su siervo lo profeta ¿amén? si algún hombre se va a poner a un pie en un púlpito para predicar su propia revelación vamos a tener salto vamos a tener brinco vamos a tener alegría vamos a tener mucha gente pero de repente nos vamos a dar cuenta que no podemos llegar más allá amén porque Dios prometió algo Dios prometió venir Dios prometió derramar su espíritu santo Dios prometió y nos dijo y fue su primera doctrina y fue predicada que debíamos nacer de nuevo entonces la pregunta es ¿estamos avanzando lo que debemos avanzar? se ha preguntado un joven señorín anciano si hemos llegado a donde tenemos que llegar si estamos avanzando en nuestra vida espiritual de la manera que tenemos que avanzar ¿por qué no tenemos resultados? ¿por qué siempre somos gente que vive en círculos avanzamos un mes al otro mes estamos de nuevo y pareciera que la misma congregación ya sabe que nosotros estamos un mes bien y un mes mal y los mismos hermanos está viniendo el hermano pero déjalo nomás porque no le dura mucho la felicidad ¿qué necesitamos para salir para salir de eso? necesitamos primero arrodillarnos y mostrarnos la total dependencia de Dios porque muchas veces no podemos avanzar en nuestra vida espiritual porque siempre creemos en algo nosotros podemos ayudar a Dios y cada vez tratamos de ayudar a Dios empacamos más en el asunto y lo echamos todo a perder tenemos que aprender a despojarnos tenemos que depender de Él ser humildes arrepentirnos confesar ¿de qué nos sirve? ¿de qué nos sirve venir a la iglesia sabiendo que no hemos dejado a Él todo? vamos a estar esforzándonos vamos a estar engañándonos a nosotros mismos levantando las manos pero también sabemos y vamos a salir por la puerta y lo que trajimos dentro de nosotros y no hay allá adentro va a seguir no se da cuenta hermano precioso pastor uno mismo y Dios nos da una oportunidad para poder crecer en nuestra vida espiritual que Dios pudiera hacer algo hoy con nosotros para sacarnos de la mediocridad que hemos estado arrastrando por tanto tiempo el mundo se está desenvolviendo Dios también quiere desenvolverse Dios también quiere bajar Dios también quiere moverse en nosotros Dios quiere completar su obra en nuestra vida no es solamente una reunión necesitamos el soplo del Espíritu Santo yo he podido y cada vez que puedo veo los videos de ustedes los conozco así conocí al hermano conozco a algunos que se sientan adelante a la hermana la conozco muy conocida amén hermana Marisol amén el Señor le bendiga amén yo tuve el honor de conocer a su padre amén a su mamá a su hermana a su familia en general me alegro por eso bueno estamos desenvolviendo algo porque no podemos avanzar porque eso nos hace difícil cómo podemos avanzar si no hemos sido completamente libres yo les decía los días en el saludo a los hermanos hoy día nosotros uno hace 20 años para ir y hacer algo mal uno necesitaba pasárselo afuera de la casa todo el día antes uno no llegaba todo el día uno se quedaba afuera en la noche y hacía muchas cosas hoy día no necesitamos ensuciarnos nuestras mentes ni ve ni ni pasarnos afuera de la casa hoy día tenemos todo en nuestros propios hogares ¿por qué la iglesia no avanza? ¿por qué el predicador no avanza? ¿por qué no podemos avanzar cuando la palabra es la verdad? hay muchos pecados sin confesar hay muchos pecados a escondidas solamente necesitamos encerrarnos en una pieza abrir un computador y ver lo que queramos nadie nos ve comportándonos mal salimos peinaditos lavaditos perfumaditos y con la Biblia bajo el brazo y nos sentamos nadie puede decir que me vio haciendo algo malo nadie nadie ¿y qué pasa allá arriba? ¿acaso la película nos dice que él conoce a uno a nuestro pensamiento? el día que podamos avanzar es el día cuando nosotros podamos reconocer y ser honestos ante Dios porque cuando podamos decirle Señor yo llegué a una condición en la cual me he acostumbrado a ser parte de la iglesia me acostumbré a ser de esta manera pero aún así con todo mi esfuerzo todavía sigo dudando todavía cuando vienen los problemas no sé qué hacer eso demuestra eso no es lo que Dios tiene de nosotros amén ahora ¿por qué no podemos ser libres? ¿por qué no podemos avanzar? yo les decía necesitamos confesar amén aparejando estas vidas pero la pregunta es ¿a qué le llamamos nosotros confesar? confesar es bueno si yo me mandé la media embarada es muy vergonzoso venir y decir la verdad entonces yo le pongo un poquito para que no se vea tan mal pero el profeta nos enseña en tres clases de creyentes págrafo ciento cincuenta ciento cincuenta y cuatro dice a nosotros no nos toca pensar nosotros pensamos para revelar las cosas y el profeta dice a nosotros no nos toca pensar es lo que él dijo uno renuncia a su propio pensamiento uno solo dice lo que él dice eso realmente es la confesión y ahí el profeta dice confesión significa decir lo mismo ahora la pregunta es cuando confesamos ¿decimos lo mismo? decimos lo mismo decimos lo sucio decimos lo aqueroso decimos que no estamos bien porque si vamos a a disfrazar la cosa a lo mejor no parece tan malo lo hicimos pero no se olvide y cuando él deja caer amén usted lo hace para sentirse liviano y poder venir a Dios con libertad y si mucha gente realmente hubiera dejado caer la iglesia estaría no la condición estaríamos livianitos pudiéramos levantarnos los brazos nuestras manos decir gloria a Dios y no estar allí sentados como momias porque eso no es libertad la palabra de Dios vino bajó descendió fue revelada a un pueblo especial para atraer libertad amén Dios nos ayude el profeta en el mensaje la palabra de Dios llama a una total separación pasas en el 6 él dice el miembro de iglesia común se separa de la verdadera palabra viviente amén el creyente común y es lo que hace el creyente común se separa de la palabra viviente si es viviente es porque va a traer algo pero si nos separamos de la palabra y somos solamente creyentes comunes comunes venimos llegamos media hora ofendamos llamamos nos sentamos cantamos nos sentimos bien pero cuando tenemos que venir y tomar decisiones o lo que Dios nos habla hasta ahí llegó todo y por qué no tomamos decisiones porque sabemos que afuera podemos perder amigos podemos perder socios de negocios podemos perder la parte social podemos perder muchas cosas entonces hay que pensarla dos veces para tomar una decisión y el problema es que pasan los años y no tomamos nunca las decisiones que Dios nos ayude amén queremos avanzar no estamos aquí para avanzar no nos vinimos para que Dios nos dijera lo que Él deseaba para nosotros o venimos a escuchar lo que queremos eso no nos hace crecer ¿saben cómo es el mundo hoy? hay mucha libertad hay muchas cosas muchas cosas que han llegado a ser ante nosotros ya ante Dios asquerosas hombres mujeres 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 hombres movimientos feministas homosexualidad y lo otro el otro día alguien me mandaba un video donde aparecía un hombre no sé si lo han visto no sé cuánto años tenía un hombre viejo más enciado no sé dónde era no me acuerdo y tenía sus buenos años más viejos que yo y Él andaba vestido con un vestido de niñita porque se veía bebé incluso las leyes le daban la la posibilidad de que bueno si Él se siente bebé bueno tenemos que respetarlo como bebé ahora si el hombre se siente mujer respetémoslo como mujer hoy día tenemos en la noticia salió el otro día un argentino vivarazo para poder jubilarse cinco años antes se hizo mujer y así jubiló cinco años antes amén bueno nosotros también podemos venir espiritualmente venir comportando como vivarazo yo no entendí bien hermano lo que me dijo los rudimentos las cosas básicas yo nos ha enseñado la criatura nos enseña hermano y y y me puedo poner no sé pantalones en un día nomás o me puedo cortar la puntita del pelo solamente empezamos empezamos y nos damos cuenta que es lo mismo que sucedió con Pablo allá en los orintios primero en corintios tres que dice tres uno dice de manera de manera que yo hermano no pude hablarlos hablaros como a espirituales sino como a carnales como a niños en Cristo como a niños 50 años y andaba con un traje diciendo era un niño y nosotros ¿cuántos años llevamos? y venimos aquí no hermano no me trate tan mal y yo soy un niño todavía estamos entrando esto es un paralelo lo natural un tipo de lo espiritual necesitamos crecer necesitamos terminar con las ambigüedades amén o somos algo o somos lo otro pero no podemos ser dos cosas a la misma vez amén eso nos va a llevar a crecer eso nos va a llevar a bendición eso nos va a llevar a prosperidad eso nos va a llevar a ver al Espíritu Santo moviéndose en nuestros hogares en nuestros matrimonios en nuestra iglesia amén el profeta me dijo el mensaje desde entonces amén lo me dijo varias veces desde entonces y en ese mensaje desde entonces dice él empieza a relatar y dice bueno hubo un principio cuando alguien por primera vez fumó él tuvo un inicio para fumar él tuvo un inicio para faltarle a su mujer él tuvo un inicio para beber siempre tenemos un inicio algunas personas se acuerdan incluso cuando fue la primera vez que fumaron en la fiesta en el colegio en la plaza del lugar sí nos acordamos de eso pero el profeta también dice pero también debe haber un principio un desde entonces un desde entonces cuando la palabra bajó y me hizo tomar una decisión real y yo así como tengo un carnet de nacimiento que dice yo nací el 3 de febrero de 1972 así también yo dije cuando yo fui cuando yo me arrepentí esa mañana estaba lloviendo el predicador habló estas cosas y el Espíritu Santo bajó a mi vida ese día yo nací de nuevo ahora la pregunta es cuántos de nosotros sabemos si hemos nacido y cuándo nacimos de nuevo amén lo sabe usted sabe cuándo fue ese entonces todavía no ha tenido ese entonces porque no lo ha tenido no ha tenido palabras no ha tenido folletos no ha tenido mensajes bueno ya fallado entonces es lo que dice cuando uno maneja cuál es el problema el manurio y el asiento o sea eso es uno el problema es uno no es que no tengamos palabras no es que no tengamos mensajes no es que no tengamos un grupo amoroso de hermanos no es que no tengamos cantos no es que no tengamos a Dios en nuestro medio entonces cuál es el problema el profeta nos enseña el mensaje tiene todo todo para causar los efectos que usted y yo necesitamos todo tiene toda la proteína tiene todo lo que necesitamos ahora cuál es el problema que dejamos las cosas a un lado en el plato las que no nos gustan a un lado entonces cómo podemos avanzar cómo vamos a llegar a una real experiencia dejando cosas que no nos gustan a un lado cuánto tiempo más vamos a seguir perdiendo el tiempo cuando Dios quiere moverte y hacer cosas reales con nosotros ¿usted cree que Dios no quiere? solamente hubiéramos que movernos unos cuantos miles de millones de años e ir a la mente de Dios y ver lo que Dios pensó de nosotros ¿qué pensó Dios de ti? ¿acaso Dios no sabía que estaría en el tiempo más difícil en la edad locura en la edad en donde todos tienen derechos amén pero cuando llegamos a que todos tienen derechos nosotros no queremos tener derechos queremos ser rendidos a Dios amén la pregunta es ¿estamos aquí para rendirnos a Dios? amén bueno que Dios nos ayude tenía muchas hojas pero bueno estamos dejando el Señor vaya adelante amén el profeta en el mensaje es una pregunta ¿eres tú esto? 16 de julio del 50 dice nunca vivirás más alto de lo que tu confesión sea de ti nunca vivirás más alto de lo que tu confesión sea de ti dice también allí es tu confesión la que te salva así es amén y en el mensaje de monología reino físico 8 de junio del 53 dice uno pierde la fe a través de una confesión negativa uno pierde la fe hermanos ¿y por qué ahora no siento nada cuando tanto uno pierde la fe con una confesión negativa y es una confesión negativa no decir lo mismo no confesar lo realmente sucedido si no confieso se ve menguada nuestra fe estoy sentado ahí tengo la cara de angelito pero no puedo decir gloria a Dios no puedo sentirme libre ¿por qué no me siento libre hermano cuando yo creo el mensaje de la A a la Z porque no puedo tener esa libertad o la cual Cristo nos hizo libre oh alabanza el nombre del Señor que lo que hace una confesión no sincera hace perder la fe amén podemos estar ahí escuchando lo mejor sabemos que la verdad pero hay algo que no nos deja usted puede tener el mejor predicador usted pudiera tener al mejor invitado al mismo profeta aquí y no servir de nada amén usted pudiera escuchar de boca a oído del profeta pero no la palabra está fina pero necesita también amén que usted y yo en nuestros corazones podamos sacar las cosas sucias de nuestra vida porque Dios no puede ir a morar a un lugar sucio amén 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 ¿podrá ir Dios a morar a un lugar sucio? no señor la pregunta es ¿seguimos teniendo el amor de Dios? a ver veamos hicimos algo malo solamente nosotros lo sabemos eso fue en la mañana antes del almuerzo nos vamos a sentar a la mesa y nos acordamos que tenemos que orar por los alimentos pues ahí viene pero en sí ¿cómo vas a orar? entonces para adentro porque están todos sentados en la mesa decimos bueno vuelvo al rey no señor que tenemos el amor de Dios y oramos a lo mejor a nos sale una buena oración del almuerzo pasa el día llegamos a la tarde tenemos que arrodillarnos para orar nos arrodillan para orar antes de dormir y oramos oramos y nos olvidamos que teníamos algo que arreglar bueno si nos olvidamos el primer día ¿qué va a pasar el segundo día? ya ni me acuerdo ya tuvimos un pequeño arremesimiento en la media hora en la hora cuando llegamos a la hora del almuerzo pero ya en la tarde ya amén ¿qué hace eso? ¿qué produce eso? que nosotros vayamos ah bueno en el momento me tuve reprensión pero ya no me reprende y después volvemos a hacer lo mismo y ya no me reprende y seguimos adelante y seguimos viniendo a la iglesia y seguimos cantando y pedimos una oportunidad y lloramos y alabamos y ya no nos reprende no los ha no ha escuchado que el profeta nos dice que nosotros debemos venir para hacer un aporte y ya porque somos si es que nuestro corazón no nos reprende amén porque Dios nos ayude yo no sé yo no lo conozco a ustedes pero Dios le conozco a ustedes ¿saben? amén y si alguien estuvo encerrado en una pieza pensando en lo que estaba viendo lo estaba viendo él solo bueno es mejor y le pide a la persona a Dios en esta misma edad amén ¿por qué? porque usted está haciendo de eso algo que en el momento le puede causar algún tipo de dolor pero luego se hace una bola de nieve más grande y empieza a haber consecuencias y empezamos a darnos cuenta que ya no podemos vivir que nos vamos a encerrarnos en la pieza a mirar lo que no debemos mirar amén la iglesia ha avanzado y nos pudiéramos preguntar ¿y por qué no hemos llegado a lo que tenemos que ser? no es suficiente tiempo 40, 45, 46 años para ya estar maduros amén amén para que ya no andemos con falditas de niñitos sino que estemos como hombres y mujeres maduras cuando uno mira el mensaje tenemos ejemplos tenemos el ejemplo del liceo siguiendo a Elías y allí hay un estudio que nos muestra el proceso el caminar del liceo siguiendo a Elías también tenemos la jornada de fe Abraham amén como Dios le dijo sale de allí y lo encaminó y un día él tuvo la visitación del elogismo Sara mi padre de la iglesia estaba detrás de la tienda y Dios le habló porque Dios habla primero al profeta ¿correcto? amén pero en eso que estaba hablando estaba incorporada Sara ¿verdad que sí? en esa promesa que Dios estaba dando allí de aquí al tiempo de la vida Sara tu mujer si bien se lo estaba diciendo a ella de aquí al tiempo Sara tendrá un hijo amén y la condición de Sara no era muy buena entonces ella ja 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 Dios daba la promesa y ella se reía entonces Dios nos dice a nosotros porque Dios nos habló a nosotros porque usted sabe lo que es un mensajero un mensajero si usted tiene una carta usted dice ¿para quién va? y el mensajero es lo único que hace es leer y la va a dejar al destinatario ahora ¿qué es el mensajero? perdón es el cartero que recibió desde el mismo cielo la palabra y dijo esto tiene un destinatario amén y él empezó a buscar y empezó a buscar algunos los encontró en la bodega a otros en otro lugar pero venía y venía el nombre con el destinatario amén si bien Dios vino y el año 63 cuando bajó para abrir los sellos vino el profeta la pregunta era ¿para quién? para nosotros porque el profeta no podía andar dando vueltas no tenía que haber alguien que recibiera el mensaje es verdad entonces tenemos a Sara en el proceso y nosotros nos damos cuenta y Sara fue envejeciendo en el camino es verdad y cuando leen el profeta habla de Sara dice ella ya estaba en su cuerpo muerta porque ya había cesado donde las mujeres ya no podía traer vida y tenía 90 años y llegó a un cierto lugar y estaban los dos viejos ya y Dios le dice tienen que ir a Gerard 90 años probablemente ellos ya sabían el halagotamiento a los 90 años tal vez eran un buen par de kilómetros por delante y ella ya no era una niña para andar caminando pero Dios le dijo a Gerard y ellos obedecieron aún en su estado y cuando llegaron allí Dios hizo una obra el poder transformador de Dios vino y lo hizo de tal manera que Abimele se llegó a enamorar de esa mujer que a unos par de kilómetros antes era una anciana que no tenía vida amén hoy es bueno obedecer a Dios y saber Él que ha dado la promesa es fiel para cumplirla por eso no es solamente descubrir los errores de la gente no es solamente juntar con el dedo y meter el dedo en la llaga de lo que estamos haciendo mal no se olviden que hemos tenido una visitación de Dios no se olviden el mensaje que recibimos vino de la misma gloria y bajó para que viniera a nuestros orazones y cuando Él le dice sigue más adelante es porque debemos seguir más adelante y podemos tener 90 años estar agotado y cansado y decir ya no he logrado nada pero si ofedecemos a Dios Dios cumplirá su promesa amén hermanos ancianos no están aquí porque creen que Dios bajó y habló amén fue Dios o no fue Dios fue el Dios que libera la que sana que nos saca de los lugares más asquerosos que provee nuestra mesa ese Dios el que nos habló podrá ayudarnos ahora cuando la la batalla en los años la sanidad parece que estamos sin vida podrá ayudarnos hoy podrá fortalecernos hoy acaso el profeta no nos dijo que la revelación el vino es un estímulo amén y para qué la Biblia la Escritura fue abierta para estimularnos cuando nosotros vemos lo que haría el mensajero del tiempo del fin el mismo que nos está diciendo dice él revelará y tomará Génesis y tomará Apocalipsis y empezará a revelar su palabra la pregunta es ¿usted no ha visto eso? ¿usted tiene el mensaje? ¿usted ha visto el ángel de Dios viniendo poniendo orden? y no solamente eso usted va vamos al libro de Apocalipsis y usted allí viene y Satanás dice la Escritura la serpiente erecta Satanás la cual es la cual es el diablo allí sale descubierto al final como vino presentándose desde allá al principio y como se siguió moviendo a través del tiempo pero ¿qué dice Alicia? pero ella será amén llevada atada y será destruido eso fue lo que Dios bajó y nos reveló o sea de otra forma le estoy diciendo que nosotros sabemos lo que va a pasar con el diablo amén nosotros sabemos lo que va a pasar con el diablo ¿por qué no vale la pena hermano tener cinco minutos de estar colorado como tomate pasar la vergüenza por diez minutos por una hora por dos días por una semana pero saben que hemos sido vaciados ¿por qué somos tan orgullosos y vanidosos? ¿por qué tanto el apellido y no nos damos cuenta? y si nos rendimos y decimos lo mismo lo que hicimos desde la A a la Z amén vamos a tener liberación vamos a tener liberación no estamos ahí por liberación ¿a dónde nos llevará la liberación? a experimentar cosas que pareciera que nosotros ya la experimentamos pero nosotros no sabemos dimensionar lo que Dios va a hacer con esa novia que sepa rendirse a Él amén 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 yo soy bueno para tomar agua así el nerviosismo creo yo entonces sucedió lo que Dios había prometido no nos enseña el profeta tomando el mismo ejemplo de Sara que Dios trabaja desde adentro hacia afuera es verdad o no es verdad pero como somos nosotros al revés nosotros maquillamos perfumamos venimos al animal para ver si le pasamos gato por liebre a Dios no que usted use el mejor perfume amén nosotros no vamos a orar conforme a lo que Dios habló a través de su chervo profeta nosotros nunca podremos experimentar liberación la revelación produce un estímulo y el mismo profeta dice así como Sara se rió también algo tuvo que haber causado un efecto en ella para seguir caminando porque no pudo haber dicho Abraham anda tú solito nomás pero algo de esa voz que escuchó del ángel tuvo que haber le llegado aunque sea un poquito y esa voz tuvo que haber sido algo muy penetrante para poder decir ya voy a seguir caminando aunque tengo 90 años ahora la pregunta es han pasado 50 años estamos en los días de la voz del séptimo ángel esa voz que hemos escuchado fue penetrante fue penetrante y lo suficientemente audible y especial para nosotros para poder seguir caminando Dios Dios ha venido nos ha revelado sabemos el final podemos leer lo que va a pasar por el diablo sabemos que él ha derrotado amén ahora recuerda lo que nos dice en la revelación de Jesucristo él sabe satanás y si el pueblo recibe la revelación verdadera de la iglesia verdadera y esa revelación hemos recibido de la iglesia verdadera por el mismo Dios vino para hablarnos de la iglesia verdadera y lo que ella es lo que ella representa y ella puede obrar las obras mayores ella será un ejército como estaba allá en el el armado se puso un pie y llegó a ser un ejército Dios sopló y le dio vida y llegó a ser un ejército en extremo grande ella será un ejército invencible y ella recibe una revelación verdadera de los dos espíritus dentro de la escritura de la iglesia cristiana y por medio del espíritu de Dios al espíritu del anticristo que dice Satanás estará sin poder ante ella amén prometió Dios algo para nosotros hoy prometió el venir y desamarse en esta hora de oscuridad si señor Jesús hablando a sus discípulos en Juan 20 22 dice y habiendo dicho esto sopló y le dijo recibir el espíritu santo amén y el profeta del mensaje nombre blasfemo dice lo siguiente la iglesia de Dios es nacida del soplo de Dios Dios sopló el aliento en la nariz espiritual de Adán y él llegó a ser una alma viviente y él pregunta ¿sabían ustedes que los pentecostales o la verdadera iglesia pentecostal es nacida del soplo de Dios sí señor es nacida del soplo de Dios y cuando nosotros vamos a preguntar y respuestas sobre Génesis y vemos lo que sucedió allá en el principio en la creación primero dio al hombre a su imagen un ser espiritual luego no había nadie informar a la tierra y como informó como estaba dice sus dedos eran como raíces de árbol aferrada a la tierra pero cuando vino el hombre saltó se le pegó de la tierra ¿ustedes creen que Dios no puede hacer eso con nosotros hoy? ¿no creen que Dios pudiera soplar de su espíritu hoy? para que nosotros nos despeguemos de la tierra yo leo con todo mi corazón si me estoy demorando me hace así amén Juan 15 1 al 7 Juan 15 1 al 7 dice yo soy la vida verdadera y mi padre es el labrador todo cámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más frutos ¿para qué lo va a limpiar? para que lleve más frutos y ahí dice ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado y nos dice permanecer ya estáis limpios permanecer permanecer en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto con sí mismo ni no permanece en la vida así tampoco vosotros si no permaneceis en mí vuelve a recordarnos y decir yo soy la vida vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separado de mí nada podéis hacer amén él en mí no permanece será echado fuera como pámpano y que pasará y se secará y los recogen y los dejan en el fuego y arden si permaneceis en mí y mis palabras permanecen en vosotros me di todo lo que queréis Dios será hecho como pudiéramos anjear esta grande prometida por tanta vanidad y arreglamos no será bueno dejar de lado a nosotros mismos morir a nosotros mismos y poder disfrutar de las promesas sabiendo que Dios hará que cada una de ellas se cumplan el profe está hablando de esto mismo en el mensaje hombre llamado por Dios párrafo 124 años 58 dice yo soy la vid vosotros los pámpanos si el pámpano está en la vid él es la vid si el pámpano está en la vid el pámpano llevará la clase de frutos que la vid le produce a él amén y allí nos explica pues la primera vid brotó el primer pámpano que salió de la vid fue una rama pentecostal visiones poderes sanidad bautismo del Espíritu Santo grandes señales y maravillas y va a pasar con el segundo pámpano que salga entonces amén el siguiente pámpano tendrá que ser la misma clase de pámpano hasta el fin hasta el fin tendrá que ser igual hasta el fin tendrá que ser igual eso es lo que dijo Jesús mensaje apartando la mirada hacia Jesús 29 de diciembre del 63 ponga atención pasapos 32 ahora nosotros creemos en el mismo evangelio así como la Biblia está escrita está centrada para dar en el blanco así como la Biblia está está centrada dice el profeta para qué para dar en el blanco o sea tenemos la Biblia y está dada de tal manera para que nosotros demos en el blanco amén demos en el blanco y si el arma y si el arma está centrada exactamente para dar en el blanco y lista si dar en el blanco la primera vez dará la segunda la segunda vez y cada vez amén y si Jesús en la Biblia y nosotros los pámpanos y el primer pámpano iglesia que brotó de esa Biblia escribieron un libro de los hechos tras ellas y ese primer pámpano bautizaba en el nombre de Jesucristo y ellos tenían al Dios viviendo entre ellos y hizo entre ellos la misma cosa que Él hizo cuando Él estuvo en la tierra por lo tanto la gente los reconocía aunque ellos eran ignorantes e inductos habían estado con Jesús porque su vida estaba en ellos amén ¿qué tenemos? ¿cuál es nuestra batalla? ¿tenemos un adversario? ¿el adversario suyo es el mismo mío? sí no tenemos lucha contra carne ni sangre sino contra principados contra espíritus ¿correcto? el profeta nos dice nuestros hermanos no son nuestros enemigos amén nuestros hermanos no son nuestros enemigos es el diablo que se mete en los hermanos y actúan de una manera amén ahora ¿por qué ese diablo viene a la pregunta antes de avanzar? ¿es una novedad que el diablo le haga orden a los hermanos? vean las edades estudios como las edades y el mismo profeta dice que eso lo hemos tenido todo el tiempo ese diablo ese espíritu ¿por qué? ¿qué es lo que hace el diablo dice el profeta a las edades? ¿tiene un trabajo que hacer? sí ¿cuál es el trabajo que el diablo tiene que hacer? y nosotros creamos la palabra ¿cuántas veces nosotros mismos decimos pero cómo voy a seguir adelante si el hermano no cambia? está bien pero yo no veo ningún cambio en los hermanos primero en el espejo de la palabra para que nosotros nos veamos primero amén la obra comienza en uno y ese es el problema que tenemos empezamos a mirar al lado y Dios no quiere eso amén Dios quiere que nos miremos en el espejo de la palabra amén y que nos descubramos igual como el niño ¿se acuerdan? estaba ahí donde el pedacito y por primera vez se vio en el espejo grande y empezó a jugar y se vio cuenta y dijo ese ese soy yo se estaba mirando completamente antes había mirado en un espejo pegado en el árbol una partecita pero ahora se estaba mirando desde arriba abajo no sería bueno que nos miráramos en el espejo de la palabra desde arriba abajo amén y no solamente en un versículo que no sabemos de memoria si el hermano fuera esto y le tiramos el versículo mirémonos nosotros mismos y mirémonos en el espejo bien grande amén para que nos veamos completamente déjenme avanzar un poquito para llegar y poder concluir lo que leímos en el quiero poner un ejemplo para terminar en el folleto las bodas del cordero 21 de enero de 62 párrafo 78 el profeta habla de Esther ¿alguno han leído la historia de Esther? bueno dice Esther iba a ser una novia así que ella no quería nada con el atayo del mundo ella quería ir al rey así como estaba ella se vio a sí misma como las mujeres o tales debieron hacerlo con un espíritu humano y humilde y cuando todas las primeras damas elegantes pasaron ornamentadas con sus cosas nuevas el rey las miró y las puso en la cámara de las concubinas pero cuando Esther entró en su presencia y él entrevió ese espíritu dulce manso y humilde dijo ella es vayan a tomar la corona y póngansela en su cabeza amén el profeta nos da un consejo o da el consejo a las mujeres y a todos que se atabien a sí mismas con esa clase de espíritu no solo las mujeres sino que los hombres también se ataben con esa clase de espíritu entonces ustedes se están preparando para ser la novia dulce y reverentemente Esther limpió su corazón hacemos tanto para cuidar esto de afuera o tenemos que tener tantos quitadores de arrugas y tantas cosas para llevarlo a cabo o sea de otra manera diciendo maquillaje por fuera amén queremos vernos bien compremos el tío Nacho las cremas milagrosas la baba de la como se llama el oh eso sirve el agua milagrosa y todas esas cosas hagamos una cosa por fuera Dios me está ajuveneciendo amén pero cuando se termina la ay tenemos lavando la cara nos damos cuenta que fue un ajuvenecimiento parcial pero hablando de lo parcial dice el profeta que llegará el momento en que lo parcial será una realización perfecta amén ¿no le gustaría una realización perfecta? ¿para qué necesitamos maquillarnos por media hora por una hora? ¿no le gustaría ese componente que le va a dejar ir a y la va a dejar nueva una nueva criatura la va a transformar desde adentro hasta afuera y la va a rejuvenecer como lo hizo González el mismo Dios amén el mismo profeta cuando vemos la foto dice ese fue el ángel que estuvo allá con el pueblo de Israel es el mismo ángel que bajó allí es el mismo ángel Jesucristo es el mismo ángel hoy y por los siglos amén tenemos el infierno dice ella limpió su corazón eso es lo que ella limpió eso es lo que la iglesia necesita una limpieza de oración amén y la pregunta allí dice ¿cómo limpia uno su corazón hermano Braingham? lavados con el lavamiento del agua de la palabra por medio de la sangre de Jesucristo amén y él en el pasaporte en el 6 dice la novia de Jesús no es una novia sucia él no tendrá a su novia sucia si una mujer viniera a asarse y pareciera como que acaba de salir de un chiquero allá afuera un hombre con un poco de dignidad rehusaría casarse con ella amén él la haría que se limpiara para eso Dios abrió su palabra para eso él nos enseñó ¿dónde estábamos? muchas veces vemos el vaso en el gallinero o chino y pasando por el proceso ¿dónde estamos? amén yo no estaría aquí yo no podría estar aquí tengo que echar un poco la memoria para atrás solamente y ver por donde pasé y la vergüenza y vivir y el comportamiento que llevé y la falta de respeto que tuve y como llegué a hacer un drogadío un alfólico amén ¿dónde tiene su propia historia? Dios nos lava nos lima amén pero también tenemos que seguir cada día porque tenemos un adversario amén y necesitamos seguir lavándonos en la palabra amén en la sangre de Jesucristo la palabra amén y cuando la iglesia de Cristo venga para casarse pensando que va a entrar en la novia con todo el mundo holgándole la novia de Cristo no será así la iglesia la iglesia pensará que puede venir de cualquier manera pero la novia de Cristo la que ha seguido la palabra amén a la cual el amado le ha hablado y le ha dicho lo que él desea de ella ella no va a venir de cualquier manera las iglesia van a venir de cualquier manera las iglesias se van a presentar de cualquier manera los pastores se van a presentar de cualquier manera cualquier gente va a tener presentarse de cualquier manera ¿cómo se llama el evangelista? el hombre él murió y llegó diciendo ¿sabes hablando de ese ejemplo? el evangelista llegó al cielo cuenta el profeta amén diciendo bueno estaba en en la puerta ahí él te hacía entrar ¿ah? bueno yo soy algo de Uri Daniel Uri amén y entonces como diciendo ¿es más la lista por favor? así bien ¿ah? y veamos la lista no hay ningún Daniel Uri no está mal hermano que no me conoció a mí yo era esto yo era un pregador muchas salvas vinieron esto pasó esto fue lo que hice esto fue lo que hice lo lamento pero su nombre no está aquí amén vamos a llegar por qué por las buenas obras que hemos hecho mejor vamos al supermercado y dejamos el vuelto para amén si va a hacer eso cuando vaya al banco y sentada a las niñas y líbase en el hogar y mejor no venga si van a hacer nuestras obras las que nos van a llevar allá para qué vamos a ir pero Dios le manda algo Dios requiere algo Dios tiene hombres y mujeres que puedan despertar al día a la hora y también a su llamamiento Dios va a tener que tener aunque sea una manada pequeña como dice Lucas 12 manada pequeña al Padre le ha placido dar el reino amén voy a avanzar voy a saltarme alguna si no no terminamos nunca quiero que me acompañen si quieren su Biblia ya voy a concluir en el libro de Esther yo tengo una Biblia escófila aquí en la que estoy usando en el capítulo 8 de Esther en el capítulo 8 una Biblia dice en el submisulo ahí arriba dice los judíos se vengan de sus enemigos y ahí abajo más abajo dice la compilación de Amán frustrada con el decreto del rey no sé si lo tienen ahí en el submisulo antes de la lectura del capítulo 8 de Esther amén dicen los judíos se vengan de sus enemigos y luego abajo dice la compilación de Amán frustrada con el decreto del rey leamos del verso 10 al 13 solamente y escribió en nombre del rey Azuero y lo selló con el anillo del rey amén y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales y lo que mandó mandó cartas y lo que mandó y el rey daba facultar a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida prontos a destruir y a matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniera contra ellos y aún sus niños y mujeres y apoderarse de sus bienes la copia del edicto y había de darse por secreto en cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día para vengarse de sus enemigos el profeta nos enseña que tenemos una aplicación espiritual para nosotros en este día amén amán había hecho una combinación amén el diablo también ha combinado ha combinado lo voy a hacer para avergonzarlo entonces hace la la combinación venimos aquí a la iglesia y venimos bien pero él viene y nos da en la memoria las cosas que hicimos no podemos avanzar no podemos crecer pero mire lo que estaba siendo enviado por el rey era que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de sus vidas pronto aquí a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo provincia que viniese contra ellos y aún sus niños y mujeres y apoderarse de sus bienes la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos que decía decía que los judíos hubiesen preparado para aquel día para vengarse de sus enemigos cuando Dios bajó y descendió con el libro abierto amén y nos abrió el misterio y nos dijo quien era el diablo nos dijo cuál era la cuál era él quería ser pero también nos dijo ustedes júntense más únense más amén cuando el diablo venga pónganse de rodillas mirense al lado de su pastor ustedes saben que el diablo va a venir el diablo va a querer meter la cola el diablo va a querer excluir pero quiero decirle hay un edicto una carta debajo del mismo cielo para decirle a ese pueblo reúnanse quiero decirle ustedes tienen poder para destruir a todos esos enemigos que se han levantado y que están queriendo impedir que ustedes sigan avanzando amén él envió su palabra su palabra nos dice límbense lávense confiesen arreglen arrepiéntanse rápidamente veamos a ese enemigo en tres edades de la iglesia solamente para no ser tan largo en la edad de Éfeso pasas 168 169 ese enemigo que vino para impedir amén de eso estamos hablando dice pero ellos son religiosos creen en Dios ellos son como su padre el diablo y su antepasado Caín ambos creían en Dios estos van a la iglesia se mezclan con los justos así como también las cizallas se mezclan con el trigo al hacer así corrompen y producen una religión nicolaita ellos riegan su veneno con todo el esfuerzo para destruir a las simientes de Dios así como Caín mató a Abel ante sus ojos no hay temor de Dios pero miren lo que dice el 169 pero Dios el enemigo estaba viniendo sí aún en la edad de Éfeso pero Dios no dejará que ninguno de los suyos se mierda él los guardará aún de la muerte y ha prometido en el día postero los levantará había un adversario pero había una promesa de victoria la primera edad vamos a la cuarta edad esta iglesia romana era toda pagada y malvada así como la reina Calía esa es la hija de Jezabel quien trató de destruir a toda simiente real y casi lo logró hacerlo pero Dios preservó a uno amén y de él llegó a ver más piadoso así que Dios preservó a una madada pequeña en aquella lágrima una noche de su verdad al fin salió Lutero vino el enemigo pero Dios tenía uno él hará que su palabra se cumpla él hará que lleguemos a la meta tenemos la compilación no hijo tú a tus 15 años 16 años no podiste ser igual que los tontorrones pajarones con falda larga con el vestido largo andan todas de madras van a comprar a la esquina le dicen por qué hija anda con el pelo largo por qué no se dice alguna cosita en la carita tan bonita que es se vería más linda todavía amén bella cosa entonces la niña llega y se va a meter al baño y se mira en el espejo parece que tiene razón a lo mejor si me pega una cosita por aquí si o la falda no es tan mala el diablo ahí sembrando pero haciendo que nosotros podamos seguir avanzando si nosotros creemos la palabra el diablo habrá vencido pero si usted tiene oídos sordos hija para los comentarios del mundo sabiendo la recompensa en Bayón y Dios le ha revelado su palabra y la tentación y oye hoy no soy mal empachado ah tú pudieras en el mundo tú pudieras jugar a la pelota ser famoso soy re lindo soy inteligente amén y que ha hecho el diablo durante todo este tiempo son muchachos empiezan a abrir sus oídos a eso los arrastra los lleva por lugares y muchas veces vuelven a la iglesia menos ya con algunas babuitas separadas de sus mujeres causó daño no causó daño si causó daño así fue lo que hizo pero hijo si nosotros pudiéramos entender que Dios bajó y vio y bajó alta para hablando a nosotros si pero hermano ya ha pasado tanto tiempo nunca se olvide que la escritura dice que mil años es como un día para Dios estamos en el año 2018 eso quiere decir que han pasado dos días con un par de segundos probablemente y la palabra de Dios sigue fiel la palabra de Dios sigue fiel y Dios se revela para estimularlo ¿sabe lo que hace Dios cuando te revela algo hija jovencita señorita estimularte estimularte porque el diablo quiere mandar para otro lado el diablo quiere ofrecerte algo ante los ojos de la gente es mucho más elevado amén pero cuando Dios te revela y te hace ver desde la A a la Z tú sabes y puedes unir a ese demonio y hacia dónde y hacia dónde te quiere llevar amén nos vemos la última la edad de la odisea estoy terminando párrafo 152 el profeta dice oh manada pequeña no tengan temor esta edad se está terminando rápidamente y cuando ya está cuando ya esté para terminarse aquellas cizañas se juntará y así como un cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente ellos tendrán una tremenda fuerza de tres partes poder político físico y espiritual entre paréntesis dice el profeta de Satanás y tratarán de destruir a la novia de Cristo y miren lo que él dice ella sufrirá ella sufrirá pero no perdurará no tenga usted temor de aquellas cosas que vendrán sobre la tierra porque y cita Juan 13 verso 1 la segunda parte como había amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el fin él dice sufrirán ellas van a sufrir pero no se pierdan no tenga temor de aquellas cosas que vendrán sobre la tierra porque allí une la escritura como había amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el fin los amó hasta el final yo estaré con vosotros aún con vosotros hasta el fin primero Timoteo 4 14 nos dice no descuides el don que hay en ti fue dado mediante profecía Dios mismo bajó envió a un profeta para hablar de ti y a mí no descuides lo que Dios trajo lo que Dios envió no lo descuides no lo hay que por vanidades ni por cinco minutos de fama ni por no no descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía y lo último que voy a leer para terminar en el capítulo 9 dice en su título los judíos destruyen sus enemigos descansan y se gozan versículo 1 y 2 dice en el mes duodécimo y es el mes de Adar a los trece días del mismo mes cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban estaban esperando enseñorearse en ese día cuando los enemigos querían enseñorearse el mismo día de ellos sucedió lo contrario sucedió lo contrario ese día cuando ellos esos diablos querían enseñorearse sucedió lo contrario hermano pero tanta tentación tantos diablos tantas cosas estamos a otro lado el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos sucedió lo contrario porque los judíos se enseñorearon de los que lo aborrecían los judíos se reunieron en sus ciudades en todas las provincias del rey azuero para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal y nadie los pudo resistir porque el temor de ellos había caído sobre todo los del pueblo y en el verso 5 termino y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada y con mortandad y de exclusión e hicieron con sus enemigos como hicieron hemos venido desenvolviendo Dios nos llama Dios nos dice hagan esto realmente quieren vencer realmente quieren ver sus enemigos votados en el piso y excluidos definitivamente realmente nos quieren ver confíen en Dios obedejan sus palabras díganle a él él se revela sus corazones si no han entendido como Dios se desenvuelve a través de la palabra díganle señor yo quiero entender pero no solamente entender quiero obedecer quiero tomar las decisiones que debo tomar si estoy aquí no estoy aquí para perderme yo no nos trajo no nos trajo hace 10 5 años 8 años 20 años va dejando al camino no nos dejó el camino no nos va a dejar en el camino por la pasar tantas cosas por la pasar tantas cosas por la de habla de tanta forma por la de la de tal manera pero Dios no nos llamó para dejarnos votados en el camino esta palabra es para ustedes usted cree que el mensajero bajó es para ustedes usted cree que en esta biblia está escrito su nombre el salmo 124 1 al 8 a no haber estado se va por nosotros diga ahora a no haber estado se va por nosotros cuando se levantaron a nosotros los hombres vivos nos habrían tragado entonces cuando se encendió su furor contra nosotros entonces nos habían inundado las aguas sobre nuestras almas hubiese hubiera pasado el rente hubieran entonces pasado sobre nuestras almas las aguas imperiosas pero ¿qué sucedió? bendito sea Jehová y no nos dio por presa a los dientes de ellos nuestras almas escapó cual ave del lazo del cazador se rompió el lazo y escapamos nosotros nuestros ojos están en el nombre de Jehová que hizo el cielo y la tierra el Señor les bendiga oh alabado es el nombre del Señor cuando las palabras suenen o duras pregúntese por qué está sonando dura la mejor expresión del amor es la corrección ¿por qué? porque cuando usted tenga corrección aquí entonces usted entenderá que hay un hombre parado no solamente interesado por él recibir plata sino que está interesado en su alma y si usted tiene un pastor que está interesado en su alma y a veces no le gusta lo que predica entonces dígale al Señor Señor déjame entender amén tú lo has llamado para qué para que yo pueda verme reflejado en la palabra nos vamos a poner de pie a mejorar bondadoso Padre celestial nos inclinamos Señor en esta noche y le damos las gracias por tu amor y por tu misericordia oh bendito Señor si tú no hubieras sido con nosotros cuando la tormenta se hizo tan grande cuando el enemigo vino Señor no había escapatoria así como en el pueblo de Israel Señor lo abrí el camino y ellos pasaron la mano en seco Señor hoy cuando estamos viviendo en una edad tan frusa y perdida hoy cuando los matrimonios cuando el censo cuando tantas cosas están viniendo y apoderándose Señor y haciendo de la iglesia pecadores en secreto Señor tú tienes tu santo espíritu para poder venir y limpiarnos los corazones y lavarnos desde adentro hacia afuera amado Señor ven ven a nosotros en esta noche mira la necesidad que tenemos de ti Señor mira cuánto que necesitamos Señor son tantas y han sido tantas nuestras batallas Señor son tantas las cosas que tenemos que enfrentar son tantos los demonios que cargamos Señor oh necesitamos de ti no pases de nosotros bendito Dios oh Padre celestial recuerdo lo que Moisés dice el profeta decía allí poniendo como ejemplo cuando él tenía que volver y le había ayudado a la comisión de sacar al pueblo de Egipto Señor cómo iré y el profeta dice en un fragmento Señor una cosa te pido no importa por dónde tenga que pasar no importa si viene una tormenta no importa si viene un fuego no importa si viene un ejército no importa qué cosa pudiera pasar en el camino una cosa necesito de ti Señor y donde yo vaya o vaya conmigo es lo único que necesito Señor porque sabemos que si tú estás con nosotros y en contra a nosotros oh bendito Dios que necesitamos ver a nuestra vida ven Señor Jesús ven aláblanos en esta noche no nos deje volver a casa como hemos venido que necesitamos Padre eterno que necesitamos Señor que este sea mi día Señor que este sea el día en el cual a pesar de tantos errores cometidos yo pueda rendirme aquí que este día pueda ser recordado como mi entonces desde ese entonces no por el hombre sino porque tú bajaste Señor para hablarnos desde ese entonces Señor yo te rendí mi vida aquí Padre que le ayude a cada niño a cada joven a cada anciano a cada matrimonio a cada hogar aquí representado el ministerio los diálogos los síndicos los ayuda Señor ayúdale Señor a veces quisieramos ver y no vemos los resultados que queremos pero Señor tú obras de una manera que nosotros como hombres somos tan limitados y no podemos entender y a veces esos problemas Señor que se presentan en la iglesia los vemos como el fin de algo y puede ser el principio de algo hermoso Señor oh cuando el hombre dice no oh allí tú vienes Señor Padre y a la ayuda a este pueblo te doy gracias por la oportunidad que me has dado y el privilegio de pararme en este púlpito ayuda a este pueblo Señor ayuda a cada hijo tuyo a cada siervo que se para en un púlpito para meditar el Evangelio Santo de Dios por causa de esas almas Señor que están allí oh Padre Celestial trae a nosotros un espíritu genuino de rendición completa para ti Señor obra Señor sal a los enfermos libera a los oprimidos saca el cáncer como lo haces Señor en estos días muévete Señor sal a las altas depresión sal a las hernias sal a los dolores de cabeza todas esas cosas que han venido a conventarlas Señor estamos allí leyendo Señor en su palabra ha bajado Señor tú puedes venir y hacer una obra y confirmar tu palabra muévete Señor en nuestra vida pero el milagro más grande que estamos esperando Señor es de ser los sucios como nosotros tú puedas hacer verdaderos hijos de Dios haz ese milagro en nosotros hoy Señor no pases de nosotros nos entregamos para ti Señor nos rendimos a ti Señor le damos la gloria la honra la alabanza en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús Cristo amén y amén que el Señor les bendiga al bajar me reciban los saludos los hermanos de Taltaguanos con aprecio para ustedes el Señor les bendiga y les guarde y bueno estaremos orando al Señor para que nos veamos más seguido con la ayuda del Señor el Señor les bendiga que se cumpla su promesa que se cumpla su palabra por señales de origen y maravillas y maravillas el Señor y las llenas de derechos que llevan al a A ti a la vuelta, a tus camiones Un adiós, el barrojo a su pueblo Él hará que se cumpla su palabra Él ha traído por ella ser profeta Él hará que se cumpla su palabra Con señales, prodigios y maravillas Y maravillas Él hará que se cumpla su palabra Él hará que se cumpla su promesa Él hará que se cumpla su palabra Él hará que se cumpla su palabra Él hará que se cumpla su palabra Con señales, prodigios y maravillas Y maravillas Amén, amén Le damos la gloria y le damos la honra Le damos saludos para el cabrón Esperando que Dios le dé gracia a ellos Y nos dé gracia a nosotros Para crecer Y avanzar Deseamos Deseamos Avanzar y crecer Y a Él le damos toda la gloria Toda la gloria, toda la honra Al Dios poderoso Vamos a retirarnos Esperamos que Dios nos ayude para el domingo Y sea una gran bendición Padre, te damos las gracias Estamos contentos, Señor, por tu palabra Porque tu palabra viene para redarguirnos Viene para corregirnos Y para hacernos vencedores Señor, tu palabra nunca ha venido Si no tiene un propósito, Señor Tu palabra viene con un propósito Así que, Señor, si tu palabra esta noche ha caído En las tablas de nuestro corazón Y tu la has escrito con tu dedo en nuestros corazones Tu palabra producirá Para lo cual habrá salido, Señor Y habrá hermanos y hermanas Que pondremos a manifestar frutos de tu Espíritu Santo Frutos de tu palabra Porque amamos tu palabra Cada creyente, Señor Señor, no hemos venido para calentar la banca No hemos venido, Señor, para estar presente Hemos venido para que tú nos hablaras, Señor Tu palabra ha bajado Tu amor ha bajado para nosotros Así que, Padre, permítenos a nosotros Ayudarnos Para mejorar nuestra condición de vida Te damos las gracias Te damos la honra Te damos la gloria Y todos los hermanos y hermanos Que este fin de semana Algunos van a salir, Señor Por el día feriado Permíteles que donde quiera que estén ellos Tanto el sábado como el domingo Si hay un culto cerca Puedan llegar, Padre Y si hay uno No hay uno del mensaje Pero habrá alguna iglesia Donde puedan ir Y comer quizás Una rebanadita Pero estarán adorando, Señor Estarán creyendo Y estarán manifestando Que aman al Señor, Jesús Te damos las gracias Te damos la honra Te damos la gloria Y ahora, Señor Al retirarnos Seas Tú guiándonos Y guardándonos a cada uno Colocando a algunos de nosotros La locomoción a tiempo Señor Creyendo, Señor Que Tú no nos vas a dejar botados Te amamos y te bendecimos Y al retirarnos Tu gracia se vaya con nosotros Y nos iremos contentos Nos iremos agradecidos Porque Tú una vez más No has hablado, Señor Te damos las gracias En el dulce nombre Del Señor Jesucristo Amén 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 Saludos a sus hermanos Y a sus hermanas Amén Y vamos a irnos cantando Mi hermano Alabando al Señor Jesucristo Amén 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 una y otra vez tantas veces me has visto y en círculos atrás y volver siempre al mismo lugar sentirme a veces lejos de ti por eso estoy aquí porque creo en tu amor porque sé que hay perfección para mí que pueda transformar la prueba no no me apartarán de ti no me apartarán ni te no me apartarán no me apartarán en jr mi amor no me apartarán no me aguantarán de ti, aunque me levantaré, y una y otra vez, por ti me levantaré. ¿Qué tal si su hijo república le pondrá una tierra en la mesa? Tú conoces mi necesidad, las miradas, lo espero de ti, tú me has prometido mucho más, volver a ser como fui conocido. Por eso estoy aquí, porque creo en tu amor, porque sé que hay detención para mí, que me pueda transformar. Las nuevas dos no me apartarán de ti, no me aguantarán de ti, aunque me levantaré. Las nuevas dos no me apartarán de ti, aunque me dejas caer, por una y otra vez, por ti me levantaré. Las nuevas dos no me apartarán de ti, aunque me levantaré. Tú la levantaré. Tú la levantaré. Por ti me levantaré. Amén. A todos los hermanos les ruego, si se acuerdan de la guaguita de mi hermano Varela, que oren por ella, mi hermano. Y también por nuestra hermana Ada, que ha estado muy enferma. Podemos irlo retirando para que se despidan con mi hermano. Amén. Gloria a Dios. Amén. 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 Amén.